Tiene cuidado del Centro de Baba en Antalya. Bienvenidos todos. Creo que todos conocen a Golo, pero vamos a hablar un poco al respecto de él. Por quienes no estuvieran conscientes o supieran bien al respecto de esto, él llegó a Baba en el 84 y desde el 90 ha sido depositario y presidente del Fideicomiso India Care para apoyar el hospital. Desde mediados de los 90 vive en India. Es consejero de Brahma Kumaris en Energía Solar. Construyó una casa solar en India One. Es un logro tremendo y desde hace 12 años es miembro de la Iniciativa Ambiental de BK. Y ha participado desde entonces en las conferencias climáticas de Naciones Unidas. Y viaja por el mundo entero dando conferencias acerca de las tecnologías limpias y un cambio en el estilo de vida a través de la meditación. En Golo es imparable. Cualquier cosa que él desee hacer, sabe que lo va a lograr. Recuerden que alguna vez nos decía en una reunión de coordinadores de todas las cosas que tenía que sortear financieras, cosas en India para mantener la planta solar en India One. Y él decía que al mismo tiempo tenía que volverse un ángel. Eso fue grandioso para escucharlo. Un viaje práctico para volverse un ángel. Así es que sí, tiene un tema muy interesante esta noche. Conciencia y transformación planetaria ante la crisis. Así es que bienvenido una vez más, Golo. Muchas gracias, Yogesh, por la oportunidad. Y muchos, muchos, muchos saludos desde Madhuban. De hecho, soy muy afortunado de estar en Madhuban. Y que fui a la conferencia climática en Glasgow y regresé justo a tiempo a India antes de que la nueva variante del virus lo hiciera más complicado para que yo regresara a India. Así es que me siento muy afortunado de estar aquí ahora. Y mientras tanto, bastante relajado. Tenemos el día de hoy una conferencia muy interesante. La crisis como oportunidad para una conciencia planetaria. Antes de ir a la profundidad, lo que quiero es estar con ustedes ahora comentando. Quisiera hablar sobre el cambio climático y nuestra presencia en la conferencia de Naciones Unidas. Y el ser parte de la iniciativa de Naciones Unidas. Porque también esto es parte de la crisis que estamos enfrentando ahora. Y también es parte de la transformación planetaria. Y esto lo voy a compartir un poco de mis pensamientos. Y mi viaje al respecto de lo que he hecho en India y mis proyectos en lo solar. Y también las ideas que han surgido de cómo nuestra mente está interconectada con el mundo entero y la materia completa. Nosotros somos... Perdón. Vamos de la materia. Y eso es algo que hemos olvidado. Voy a compartir con ustedes pantalla. Ok. Compartir. Para que puedan ustedes ver. ¿Lo pueden ver? ¿Pueden todos verlo? Conciencia y transformación planetaria. La crisis como una oportunidad. Así es que la crisis como una oportunidad. Antes de que amantes en los comentarios de los traductores. Si pudieras ir un poco más lento. Más lento de lo que ya está. Vienen comentarios de algunos traductores. Y dice, oh, mi Dios. Deberían de traducir volando. Aquí estamos. Así que David Attenborough dijo, el colapso de la civilización y el mundo natural está en el horizonte. Nuestro planeta está muy, muy enfermo. De hecho, nuestro planeta está muriendo actualmente. Eso es lo que podemos decir. Y si vamos un poco a los antecedentes de qué es lo que está sucediendo. Esto también es alguna información de la conferencia planetaria. En la ciencia, ellos han identificado al respecto de 12 puntos sobre el clima. El permafrost, el metano y el que se están derritiendo los polos a una velocidad muy rápida. Y esto es un efecto, entre más hielo se derrite, más sube la temperatura del océano y más sube el cambio, el clima en el planetario. Y el ácido, perdón, el hielo ártico en unos años, en verano, el ártico será solo agua. Y estamos hablando también del oriental y del poniente, la capa de hielo del ártico, antártico, perdón. Si todo el hielo se derrite, serán 60 metros de agua más que habrá, terminará con todas las costas que nosotros conocemos. Y el monzón en India y también en el Atlántico está la circulación. Es algo muy, muy importante, la circulación de la línea térmica en el Atlántico. La circulación del Atlántico se ha vuelto 50% más débil. Y los componentes de la biosfera, que aquí hay unos grandes bosques y los corales, los corales tropicales también están padeciendo. Los bosques boreales se están quemando literalmente. 20 a 30 megafuegos están de muchos kilómetros, se están quemando porque está todo muy seco. También la selva del Amazonas ha sido cortada. El planeta realmente está en muy mal condición porque todos estos puntos importantes están llevando al cambio. Y también estamos hablando de esta línea Jetstream, no sé cómo traducirlo. Y se está volviendo de muchísimo más rápido, 200 kilómetros de velocidad más rápida. Del polo norte, el ecuador y entre… Este, esta, que parece como la que está ahí, está explicando algo así como que esto está cambiando todos los sistemas de los otros ámbitos también. Los Jetstreams no están, no cambian como debieran de cambiar y entonces el clima del planeta, el clima global está cambiando por completo. Se ha incrementado, se ha incrementado, se ha incrementado un grado, pero cuando llegue a 1.5 grados, las cosas se volverán mucho peores. Así es que tenemos inundaciones, enormes fuegos, incendios. Estas fotografías son de Alemania, que tiene un clima moderado y ahora tiene enormes incendios y sequías enormes. Y pueden ver cómo el océano también ha incrementado muchísimo y cómo ha subido. ¿Qué es el pipeline? No sé qué sea, los desastres. Estos desastres son terremotos, inundaciones y sequías, olas de frío y calor, tormentas, ciclones, huracanes. Y los efectos también son muy interesantes. Los que nos han estado, los que nos van a suceder son escasez de comida, de agua, falla en la electricidad, en los combustibles, el movimiento va a estar restringido, el flujo va a estar restringido, la seguridad y la salud. Y esto que va a significar que vamos a estar muy pronto en un mundo lleno de negación, ansiedad, depresión, temor, ira y pánico. Y algo de las cosas interesantes que tenemos en estas emociones es que lo podemos ver ya ahora en la conferencia climática. Y la gran pregunta es si estamos listos, ¿está lista la familia Beka para este escenario que puede parecer un poco temible? Algunos de nosotros tal vez pudiéramos tener algo de miedo, de pensar, tengo que hacer eso, tengo que hacer aquello antes de... Y en 2018 yo recuerdo, creo que fue tal vez en el último grupo de coordinadores nacionales. Y Daddy Gulzar trajo un mensaje que decía, arreglen todos sus problemas, sus conflictos, tengan provisiones de alimentos para seis meses, un año y hagan su hambre y tela poderoso. Podemos ver delante de nosotros muchos de estos efectos que ya están sucediendo, algunos son fuertes, otros no tanto, pero todo esto ya está sucediendo ahora. Y a pesar de todos estos problemas, nosotros debemos permanecer muy, muy optimistas. Y tengo aquí este cuadro que muestra, esta fotografía que muestra que el mono es muy optimista y el elefante también es optimista porque el mono piensa que puede atraparlo y el elefante también cree que lo puede atrapar. El optimismo es algo muy, muy extremadamente importante para nosotros porque tenemos que actuar desde una mentalidad de positividad. Esto es muy importante. Y ahora, ¿cómo es que vamos a traer la transformación? Que es el título de nuestra charla el día de hoy. Puse unos cuantos puntos aquí que lo vamos a elaborar. Vamos a elevar nuestra conciencia alerta, la conciencia, un cambio drástico en la forma de vida, reducir nuestra huella de carbono y usar energías renovables y volvernos un sanador o volvernos un mago. Así es que vamos a iniciar y voy a retomar estos puntos un poco y vamos a y tenemos que para elevar la conciencia de la gente. Brahma Kumaris ha tenido la iniciativa ambiental y con lo cual hemos estado participando desde 2009 en la, desde la conferencia climata de Copenhague y todas las. Bueno, yo estoy participando en todas las conferencias de Naciones Unidas desde entonces y estamos tratando de inspirar a la gente para cambiar desde dentro y después cambiar por fuera. Y al inicio la gente se reía de nosotros y decía, ¿quiénes son nuestros yoguis graciosos que están haciendo aquí en esta conferencia? Y ahora ellos de hecho vienen a nosotros y nos dicen, por favor, enséñanos. Y lo que estamos utilizando es, por ejemplo, a través de esto, las 10 formas para cambiar el mundo, las pueden ver ahí, vivir simple, ser ilimitado, con un corazón abierto, respetar la vida, ser positivo. Para hacer un cambio, hacer un cambio, hacer un, alguien que cambie, un nacedor de paz, un, un visionario. Y ahí está la página www.eco.bramacomaris.org. Ahí van a encontrar mucha información y para, para los centros, talleres, bendiciones, videos, etcétera. También un periódico, un periódico, perdón, un noticiero para ver los, los avances, la información de Brahma Kumaris. Entonces, para vivir verde hay que utilizar las R's, repensar antes de comprar, reusar, reducir el consumo de, de cosas, de ropas, de, de agua, de todo, reciclar tanto como sea posible y reusar tanto como sea posible a todas las cosas como cosas trans y demás. Hemos participado en todas las conferencias climáticas. Esta fue la 26 que sucedió en Glasgow. Y dos meses antes de que sucediera la conferencia, no pensábamos que iba a suceder. Ninguno de nosotros habíamos hecho ni siquiera ninguna reservación. No habíamos planeado mucho porque no estaba nada claro. Y dos meses antes de repente supimos que iba a suceder la conferencia en la realidad. Y entonces tuvimos que organizar nuestro hospedaje, boletos, todo. Y el Brahma Kumaris Ambiental ha organizado más de 20, no escuché cuántos, creo que 20 programas. Tenemos 80 delegados en la conferencia. Hay que registrarse con la conferencia como una organización. Y después hay que registrar también a los delegados. Hacemos diariamente una... También interactuamos mucho con el diálogo interreligioso. Así es que hacemos equipo también con otras organizaciones religiosas. Los krishnas están ahí, los católicos, protestantes, musulmanes, hindús. Y muchas otras organizaciones. Y Brahma Kumaris es uno de los organizadores. Malerian, pueden verla ahí. Ella es muy activa en esto. Y después, en la izquierda, estamos dentro de una conferencia de prensa, es la Sonia. Y con Sister Janti, ella es la que dirige esta iniciativa ambiental. Y del lado derecho también pueden ver nuestro stand, nuestro lugar de exhibición, en donde mostramos el cambio en la forma de vida. Y también ha habido muchas demostraciones de jóvenes que están muy, muy frustrados porque la respuesta de la iniciativa Salvar el Planeta ha sido pospuesta. Así es que van a las calles a demostrarlo. Están muy, muy molestos porque dicen que no tenemos un futuro. Y la muerte está delante de nosotros. Así es que esta ansiedad y estas preocupaciones se pueden realmente sentir. Estamos planeando de hacer equipo con nuestro grupo beca de salud para desarrollar algunos manuales de entrenamiento para manejar esta ansiedad y este temor al futuro. Y por supuesto, todo esto está en el internet, estuvo en el internet y todo el mundo estaba en Facebook y Twitter enviando mensajes. En el lado derecho podemos ver a nuestro hermano. Él es nuestro representante. Perdón, no estoy entendiendo mucho. Está hablando de todo lo que hay que hacer para poder subir los mensajes y dar cuantos clics para que la gente empiece a seguir, a seguir las publicaciones que uno está haciendo, que es un trabajo muy arduo. Y esto está llevando a la fragmentación del cerebro para que la gente, esto evita que la gente pueda estar muy enfocada. Ahí está el hermano Janty. Y Maureen estaba ahí en el grupo, María, Valerian y Caroline de Berlín y adelante el hermano de India, en la derecha Philippe de Londres, perdón. Éramos como más o menos 10, 15 personas. Estábamos en un lugar muy agradable a unos kilómetros de Glasgow. Hemos hecho que miles de personas les hemos podido dar guían, meditar con ellos, compartir, pero el resultado es muy triste. Todas las reformas que se necesitan hacer, aún no han iniciado, están, no sean, muchos países ni siquiera están interesados para avanzar en ello. Hay falta de unidad. Y también se puede ver que esta es una caricatura que habla de la conferencia climática en 2040 en el, en arriba del monte Everest. Finalmente hemos tenido un acuerdo para controlar los gases de invernadero. Es lo que dice uno de los, y dice buenas noticias, pero ya están arriba del monte Everest. La humanidad ve todos estos problemas. Estamos avanzando hacia allá, hacia el calentamiento global en varios grados. A pesar de las promesas que se han estado haciendo, no, no vemos que se sigan realmente estas promesas que se han hecho. Muchas promesas, muchos países prometen algo, pero no vemos nada. Así es que estamos esperando varios, de 2 a 2.5 grados de incremento en la, en la temperatura. Así es que esto es algo muy, muy malo. Parece que la humanidad no es capaz de, de sostenerse ante este desarrollo dramático. Es un, de un acercamiento muy drástico. Mucha gente se mueve y trata de hacer cosas. Hay muchas iniciativas, muchas buenas ideas, pero todas se caen, se caen, se caen. Así es que este es un pequeño, un poco de noticias sobre la conferencia. La próxima va a ser en Egipto y estamos preparándonos para ir allá. Y Brama Kumaris tiene una oportunidad fantástica de reunirse, interactuar y ayudar a la gente a construir su resiliencia y construir ese puente de este campo del medio ambiente. Y la gente viene a nosotros y dicen que nuestra presencia da una diferencia muy positiva. Y avanzando un poco hacia India, lo que estamos haciendo aquí, estamos diciendo que Brama Kumaris ha hecho mucha investigación al respecto de la energía solar. Hemos hecho mucha investigación en muchas diferentes áreas y ahora hemos, con India, reconocido muchos aspectos de los, de los asuntos solares. Ay, perdón, lo quitaron. Tenemos una, una planta instalada en Gensarobar, en el, en el, el área de entrenamiento, en las áreas de clases y está, esta, esta, esta área de, de 50 y de 400, no sé si son metros cuadrados de energía solar sobre los techos. Aquí es de Om Shanti B'Hit Center en, en, en Delhi, o así. El, el, adelante está el sistema fotovoltaico. En 1997 instalamos para prueba el sistema solar en Gensarobar. Fue financiado por el gobierno de Alemania y ahora ya tiene 25 años. Y ahora pueden ver nuestro campus de Shanti B'Hit Center y ver el sistema de cocina solar. También es fotovoltaico. En Shanti B'Hit Center, el sistema solar de cocina funciona bastante bien. Y un poco de información al respecto de India One. Fue un, un, un proyecto de investigación también financiado por el gobierno como 10 millones de euros. La especialidad es que desarrollamos nuestros propios platos y podemos almacenar la energía. El almacenamiento es uno de los grandes problemas en la transición hacia lo que es una tecnología limpia, porque hay que almacenar la energía que se está recibiendo. Y esto es muy costoso y todo el mundo está investigando cómo es que almacenar la energía. Nosotros podemos almacenar la energía en forma de calor en unos receptores. Aquí podemos ver una enorme vía de, de una, y aquí están todos los platos que están colocados, que producen vapor. Ahí en la casa de turbinas que produce electricidad. Esta es la, la área fotovoltaica. Aquí también es de 125 kilovatios. Esta electricidad de India One llega especialmente al campus de Shantiband. Y también hemos plantado 3,000 árboles alrededor de, de la planta. Y aquí hacemos este, 100 cultivos orgánicos en esa área que estaba señalando, el área verde que señaló antes. Hemos hecho mucho entrenamiento. Hemos hecho más de, cuarent, más de, no sé cuántos, miles de ingenieros han participado en estos, en estos talleres. También a la gente local, a la población, gente de la población, también se les ha capacitado. Y ellos también se han beneficiado mucho. Y podemos ver ahora que esta es una posibilidad de usar la energía solar y también reducir la huella de carbono, que está poniendo mucha presión al planeta. Y vamos al último punto, que tenemos que sanarnos a nosotros mismos y tenemos que sanar al mundo. Y esto, por supuesto, es lo más delicado, lo más difícil. Así es que primero que nada, quisiera compartir la conexión entre nuestra mente y el mundo físico. Saben que nuestros pensamientos influyen poderosamente. Y aquí pueden ver nuestros cultivos yógicos sustentables. Y lo que hicimos ahí es que enseñamos a los agricultores a meditar y también a meditar mientras siembran las semillas, mientras dicen, yo te amo, eres mi amigo, creces muy bien, no necesitas pesticidas, tienes todos los nutrientes. Y así les enseñamos meditación en la mañana y en la tarde. Y también con las semillas. Y los resultados son asombrosos. Aquí, por ejemplo, son los resultados con las zanahorias. En la izquierda pueden ver unas normales que están tratadas con pesticidas y agentes químicos. En la derecha son las orgánicas. Y en el centro ven ustedes las zanahorias que han crecido con yoga. Y pueden ver, obviamente, la diferencia en estas zanahorias. Y estas son zanahorias que han sido crecidas con el poder de la meditación. Y aquí pueden ver el trigo sin meditación. Y aquí pueden ver con meditación. Los resultados son realmente claros. Y a veces son asombrosos. No se necesitan pesticidas. No se tiene infestación de plagas. Trabajamos con el ministro del Ministerio de la India de Agricultura para que hagan uso de esto a una gran escala. Y también tenemos unos cuantos lugares en los que usamos este método. También en Shantivan. Y también hay una página web, www.yogic.org. Perdón, no entendí cómo era el nombre. Aquí tomamos fotografías, hacemos reportes de cómo está sucediendo, cómo está funcionando. Aquí hay un ejemplo muy interesante, cómo nuestros pensamientos se manifiestan en lo físico. Esto es muy interesante. Y ahora vamos a ver lo que dicen los científicos. Hay alguien muy famoso, un profesor de Harvard muy famoso. Ella, perdón, es fundadora de la psicología positiva y estudia el control de la ilusión como control para tomar la toma de decisiones, el envejecimiento. El nombre de ella es Ellen Langer y ha escrito muchos libros. Es muy famosa. La pueden encontrar en internet. Hizo algunos experimentos. Yo quisiera compartir dos experimentos que ella hizo con ustedes. Uno experimentó con la gente mayor. Tomó un grupo de 100 personas de edades más o menos de 80, los dividió en 50 a 50 en la casa A y la casa B, que eran idénticas. La casa A era normal. A era normal. Comían la misma comida, los mismos muebles, la misma rutina que siempre habían tenido. Y en la casa B, ella decoró todo el estilo de los 60. Ellos recibieron comida de los años 60. Y tuvieron ese alimento. También el radio y la televisión también estaba conectada con los años 60. y le dijo a esta gente que hablaran también de temas que tenían ellos en los años 60, como de Kennedy, la invasión de Cuba. Y después lo que ella hizo, les hizo un chequeo antes a todas estas personas, dos semanas antes, y los resultados fueron asombrosos. Las primeras personas que vivieron en la casa normal tuvieron los mismos resultados, diabetes, depresión alta. Y las 50 personas que vivieron en el estilo de vida de los años 60 tuvieron un cambio tremendo. Muchos de ellos redujeron sus problemas de salud. Algunos de ellos se sintieron 20 años más jóvenes y algunos de ellos querían vivir. Quiero ahora viajar por el mundo. Quiero dejar. Su efecto fue absolutamente asombroso. Lo que significa es que nuestro ajuste en la mente esto controla, puede sanar al cuerpo en cualquier momento y el envejecer y tener muchos problemas está muy conectado con lo que tenemos nosotros en la mente. Con nuestro si nosotros nos conectamos en la situación en la que estábamos 20 o 30 años antes, nuestra mente estaba ajustada antes, vamos a tener control y estar en una condición mucho mejor. Ella también hizo otro estudio con estudiantes de sus estudiantes. Los dividió en dos grupos. 25 recibieron un algo que tenían que resolver problemáticas y de una forma positiva. era la forma de solucionarlos y otros 25 tenían que rompecabezas, tenían que armarlos, pero eran cosas negativas y después de dos horas les hizo, vio que los los 50 estudiantes tenían que subir a la clase. No les dijo que había colocado una cámara y calculó el tiempo que tenían que hacer para subir. Las personas que habían estado con las soluciones positivas caminaban mucho más rápido, hicieron la mitad del tiempo y las personas que solucionaron con el, que tomaron las, tenían que responder a través de las soluciones negativas, tenían que subir, subían como si fueran personas mayores. ella hizo muchos más experimentos y todos indicaban que la mente y lo que tú piensas gobierna al cuerpo. Luego, hay un experimento muy famoso en la ciencia que se llama el experimento de doble manga. Tienen una fuente de luz, tienen una pared con dos hoyos y envían la luz a través de estos dos agujeros. Querían encontrar si la luz es una partícula o si la luz es una onda. Si la luz, cuando, si es una partícula, se comporta así. Hay dos puntos aquí. Si es una onda, tendrá un diseño de interferencia. Así es que lo que ella encontró es algo muy interesante. Cuando tú observas el experimento, la luz se comporta como una partícula y el observador cambia. Cuando el observador cambia y no mira, la luz se comporta como una onda porque a veces recibieron este resultado y a veces recibieron el otro resultado de lo que tenía que ver con lo que estaba influyendo el observador. La observación era la que influía y cambiaba el resultado de la prueba del experimento físico. Y esto es un hallazgo muy dramático porque es algo muy interesante en la ciencia moderna. Está casi en contra de la ciencia moderna. Si yo observo algo, lo influyo en la forma en la que a través de mi observación. Imaginen que todos estamos observando todo el tiempo, todo el tiempo el mundo. Estamos observando a otros, a otros de casa, nosotros mismos. Estamos observando el ambiente que nos rodea y todo el tiempo mientras estamos observando, lo estamos modelando y lo mantenemos. Esto es una idea muy interesante. Así es que se vuelve claro que tenemos que en cierta forma comenzar a cambiar nuestro ajuste mental. Hay una evidencia científica de la meditación y los resultados es que nuestro patrón de conducta ¿cómo se puede decir? Seguimos las vías que hemos creado hasta los patrones de vida que hemos creado hasta los años cuando tenemos 40. Me gustan los carros rápidos, me gusta el color verde, los creamos hasta que tenemos la edad de 40. y creamos vías cerebrales que quiere decir que estamos creando un programa y básicamente estamos siguiendo solamente ese programa porque la ciencia ha encontrado que el 25% de nuestras decisiones viene del subconsciente, viene de nuestras vías neuronales que hemos caminado por mucho mucho tiempo. Este es un programa escondido que nos influye todo el tiempo y es por esto es tan difícil de cambiar porque no tenemos acceso a este programa, ya está ahí. Pero por ejemplo, si ustedes ven a alguien por primera vez, lo que hacen es en un microsegundo toman 30 puntos del rostro de esta persona y con esos 30 puntos van a su banco de datos interno y lo comparan con los rostros que han visto y si esta persona se ve similar con su madre y tiene una buena relación con ella, entonces la relación será muy buena y sueltan todas estas hormonas que hacen que hace todo más fácil porque en el subconsciente lo no puede ser una mala persona pero está en el subconsciente y esto sucede siempre así es que ahora se vuelve muy difícil cambiar este programa y por supuesto tenemos este programa también de nacimientos previos y la ciencia ha descubierto que si incrementamos la meditación incrementa las competencias sociales se profundiza en la relajación y mejora la salud incrementan las velas del cerebro y la actividad y cambian los hábitos y la conciencia así es que cuando meditamos nuestra masa encefálica comienza a crecer de nuevo eso quiere decir que estamos recableando de nuevo nuestro interior y estamos utilizando nuevos vías no estamos funcionando con los anteriores y nos estamos volviendo más compasivos estamos cambiando hábitos y está cambiando nuestra conciencia alerta hay mucha información evidencia científica en esta conexión de la meditación y la neurociencia y la ciencia ha hecho desde hace 20 30 años mucha investigación al respecto de la influencia de la meditación y ha sido muy muy interesante y ahora vamos al mundo extraño de la física cuántica aún no lo entiendo muy bien pero vamos a entrar un poco a este mundo quisiera destacar unas frases de físicos famosos Max Planck decía está en alemán la voy a traducir él dice toda la materia es creada y consiste en un poder que lo une todo pero así como es en el universo entero no hay no hay un poder inteligente somos 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 nosotros quienes estamos detrás de esto la mente inteligente consciente somos nosotros y esta mente es la que funda toda la materia esto fue lo que dijo Max Planck y el investigador sobre el cerebro él dice que la conexión con el campo cuántico hace que nuestro el espíritu mundial está en el mundo entero y él encontró que es no entendí la verdad muchos científicos hablan de esto de que el mundo interno y el mundo externo están interconectados y muchos científicos actualmente creen que la conciencia está observando el campo cuántico y está conectado con ello y es el campo cuántico está operando en la realidad quiere decir que nosotros estamos creando la realidad todo el tiempo a través de nuestra observación este es un nuevo paradigma y nos da muchas posibilidades y esta crisis que estamos viendo también es una oportunidad porque una vez que nos volvemos conscientes de nuestro potencial completo vamos a ser capaces de traer a cabo un cambio en la forma de pensar para la transformación del planeta así es que hay que pensar positivos acerca de nosotros mismos de otros y acerca del mundo y especialmente de los becas miembros de la familia los políticos pensar perdón golo discúlpame pero otro comentario de los traductores de si puedes ir más lento por favor ok entonces tenemos que pensar positivo del mundo acerca del mundo estas son tres cosas que tenemos que lograr en el ser en otros y en el mundo y también quisiera compartir unas fotos y la sabiduría de nuestra querida Daddy Yankee que parece ser que nos dejó el año pasado me parece en esta época del coronavirus y Daddy fue una gran inspiración una gran profesora espiritual de estas ideas de amar al ser amar a otros y amar al mundo y ella nos inspiró a volvernos un ángel volvernos un ayudante de Dios amorosos y compasivos un sanador del mundo y un guía hacia la luz así es que ahora llegamos a esta transformación entonces cómo traemos a cabo transformación para el mundo bueno tenemos que imaginar un mundo perfecto tenemos que cambiar nuestras conexiones neuronales tenemos que reprogramarnos y tenemos que imaginar un mundo de perfección como la canción imagina a la gente así que nuestro mundo de amor que es el punto central paz armonía belleza perfección pureza dicha prosperidad felicidad sin tiempo y justo tenemos que mover nuestra mente del viejo mundo y empezar a imaginar un nuevo mundo de un mundo perfecto hemos creado un un campo de energía muy 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 transformado y como hemos visto en la información previa la materia va a seguir la guía de la mente así es que esto es lo que siempre dice Baba ustedes son los amos de la mente y bueno para ayudar a la gente e inspirarles hemos creado una nueva iniciativa que se llama yogis para el futuro y es parte de la iniciativa ambiental y estamos invitando a gente de mente ligera que se unan a que mediten creen buenos pensamientos e intenciones para el bienestar de los seres humanos y el planeta y toda esta plataforma hay una página que es yogis para el futuro y también hay facebook instagram y twitter y todas estas plataformas las hemos en ella hemos subido más de cientos y tantas meditaciones para que la gente pueda experimentarse a sí mismo el cambio porque la gente está muy cansada de escuchar mucho mucho así que la meditación y el cambio de los pensamientos están serenando la mente creando una nueva realidad y un mejor mundo un mundo mejor y muy pronto vamos a llegar al final pero faltan unas cuantas diapositivas así es que aquí estamos tienen que seleccionar en qué es a lo que querrían ustedes convertirse que quieren volverse en Brahma el creador o Vishnu el que sostiene de apoyo o el destructor Shankar a cuál de todos les gusta más y qué van a hacer con esto así es que es algo muy interesante que nosotros nos tenemos que permitir que Vishnu un poco se vaya tenemos que volvernos desapegados de este mundo para que nuestros sanskars de Shankar surjan y luego los sanskars de Brahma los sanskars de crear esta es la trinidad muy combinada muy importante de hecho todos nosotros somos superhéroes porque Baba nos ha dicho al respecto de los ocho poderes que nos ayudan en cualquier situación en la vida en la transformación y también para adaptarnos y saben que nosotros tenemos esos ocho poderes el poder de retraerse el de empacar el de la introspección empacar amoldarse discriminar juzgar afrontar el poder de cooperar y el poder de tolerar estos son los ocho poderes y cuando entras un poco a la profundidad de ellos y piensas un poco al respecto de ellos esto te va a ayudar en la actividad del día a día así es que nuestros propios pensamientos y visiones realmente crean la realidad esta es una frase muy muy poderosa porque de hecho dice que nosotros somos los amos y Baba muchas veces dice ustedes tienen el reloj en su mano el reloj de la transformación de este mundo porque la mente y la materia están interconectados así que esto nos lleva a la última de la última del ciclo y ahora estamos en Sangam Yuga la edad de transición los griegos le llamaban la de los la era de los héroes donde el mundo emerge en el mundo emerge el nuevo y dice que es un tiempo crucial en el que tenemos que soltar lo viejo y tenemos que visualizar lo nuevo y tenemos en cierta forma que moderar este proceso de transición que es muy difícil pueden verlo está el corona el cambio climático el escenario del mundo tensión por todas partes la economía donde quiera que estén el mundo está en fuego así es que me gustaría compartir con ustedes un libro muy interesante por el profesor de la universidad de Oxford es Roger Penrose y se llama el ciclo del tiempo y Penrose estaba haciendo las tres grandes preguntas qué sucede antes del Big Bang cuál es la fuente del orden en nuestro universo y cuál es el futuro cósmico que nos espera este de nuevo es una perspectiva muy científica y Penrose es un matemático y muy interesante que él llegó a la conclusión de que cada Big Bang cuando termina es la semilla del siguiente Big Bang y va a haber expansión contracción expansión contracción expansión contracción en un ciclo interminable espero que esto les suene familiar y él probó todo esto matemáticamente y su libro fue muy bien recibido por los expertos así que esto nos lleva al Big Bang del Big Bang al gran cuadro de la cosmología a la izquierda pueden ver el inicio cuando todo estaba concentrado en un punto la materia estaba concentrada en un punto y después hubo esta gran expansión el tiempo el espacio comenzaron y todo el universo fue creado y las galaxias y las estrellas las vías lácteas y todo lo demás el universo se expande y se expande y se expande y se expande y entonces como Penrose dice todo el momento ha llegado a la expansión en su máximo y luego en algún momento se va a detener porque todo ha sido expandido a su máximo estirado a lo máximo y entonces cuando esto llegue también el tiempo se detendrá o sea tendrá la expansión y habrá el momento para el siguiente Big Bang y este es el juego de inicio de nuevo esta es una de las pequeñas una de las pequeñas sugerencias o cosas que quiero compartir con ustedes llegamos al final de esta presentación al respecto de la transformación global del cambio acerca de las crisis como una oportunidad y pueden ver que el mundo está en una transformación en un proceso de transformación muy dramática el cambio climático es algo muy muy serio y viene como un gran tsunami ahora y el próximo año tal vez se vuelva cada vez más mal peor silenciaste tu micrófono golo sigue el micrófono silenciado si me pueden oír oh sí lo siento la tecnología así es que estamos en una gran transformación justo ahora y el mundo está entrando teniendo problemas tremendos como el corona el cambio climático y pueden ver que nosotros los seres humanos somos no estamos aptos para la crisis así que quiero compartir con ustedes un poco al respecto de lo que podemos hacer nosotros como yoguis les he mostrado al respecto del cambio en la forma de vida el crear una conciencia para que la gente compartan el qué es lo que se puede hacer para tecnologías limpias los proyectos que tenemos en India y después compartir un poco al respecto les compartí un poco al respecto de la ciencia como habla de la interconexión entre la mente y la materia y la interconexión al final llegamos a la conclusión de que la mente está observando toda la realidad física y todo es todo lo que nos queda es es unir nuestras manos y sanar juntos al mundo con pensamientos de amor y visualizando en donde estamos entre más nuestra mente entra a este mundo de belleza y perfección nos unimos y nos volvemos poderosos y tenemos un impacto muy muy poderoso Baba Temer le llama el faro y la central de poder el faro que le da guía a la gente y la central de poder que da poder y fortaleza así que quisiera agradecerles mucho por su atención y espero haber dado un poco de inspiración de lo que está en esta vía y lo que los VKs pueden hacer en el desarrollo y cuál es el tremendo poder y las oportunidades que nosotros tenemos ante todos estos problemas que estamos viendo en el mundo nosotros somos hacedores de cambio y somos superhéroes y Baba lo ha dicho muchas veces el mundo es para nosotros y esto tenemos que traerlo a nuestra conciencia así que muchas gracias por haber compartido todo este tiempo conmigo y Om Shanti gracias a ti Golo realmente tremendo fascinante que hemos nos compartido estas ideas complejas en una forma muy sencilla para que podamos entender y hasta ahorita no han surgido preguntas pero hay una que yo podría hacer que surge de tiempo en tiempo de parte de los VKs y esto es hablamos al respecto de cambiar al mundo purificar al mundo sanar al mundo y en estas conferencias pero también pensamos que este mundo va a ser destruido y conforme escuchamos como escuchamos en la murley de la mañana el porque nosotros estamos tratando de sanar al mundo en las conferencias de cambio climático si de cualquier forma el mundo va a ser destruido cuál es el sentido qué punto tiene creo que esta pregunta ha venido a ti previamente así es que cómo es que tú respondes a esto si esta es una de esas situaciones truculentas en las que yo creo que la sanación significa transformación así es que la mayor parte de la gente en las conferencias de cambio climático ven que la situación presente o la tecnología presente en la forma de vida actual ya no es sustentable ya no tiene oportunidad y se han quedado muy tristes y sienten una necesidad enorme de transformación así la mayor parte de la gente está consciente que de que podemos hacer un cambio generalmente los brahmins hablamos en estas conferencias al respecto de la transformación y al respecto de la creación y que si tú transformas algo y creas algo tienes que dejarlo viejo así que la destrucción o que la naturaleza esté muy molesta con nosotros eso es muy obvio el karma que todos nosotros hemos acumulado con el mundo durante un largo periodo de tiempo especialmente en los últimos tiempos en donde le hemos explotado enormemente a la naturaleza y entonces está regresando y tratamos de explicar a la gente esta situación y el cómo nosotros vemos nuestra percepción del mundo y tratamos de inspirarlos a que cambien ellos mismos por dentro y que se vuelvan a sí mismos un faro y una central de poder y sean resilientes y salten al tren al paraíso y todos somos número gradable damos conferencias algunas personas entienden algunos meditan y les hace click y a otros no les hace sentido nosotros tratamos de hacerlo mejor estas conferencias son una plataforma tremenda y hemos aprendido nosotros nosotros mismos mucho de ahí de nosotros mismos de cómo nos presentamos cómo le hablamos a los intelectuales de esta situación tan compleja sin que parezcamos muy tontos ni tampoco excesivamente brillantes pero a toda la gente ya le está haciendo el sentido de que es muy tarde en las conferencias hay una atmósfera un entendimiento de que ya estamos muy tarde para arreglar los problemas así es que eso también está ahí y nuestra presencia es muy importante para toda esta gente para darles amor compasión y fortaleza y darles una inspiración para conectar con Dios la luz así que nosotros incluso discutimos ahora traemos a Dios más a la ecuación lo cual antes no se hacía tanto pero ahora la situación se ha vuelto muy dramática y la gente está sabe que está más difícil arreglar los problemas hay una pregunta más que está surgiendo aquí la pregunta de cómo podemos prevenir el pánico de los lokics primero es muy importante que nosotros mismos no entremos en pánico que nosotros seamos amorosos y desapegados y que podamos ver el cuadro mayor y que seamos ser conscientes y volvamos nos volvamos desapegados de la naturaleza y desapegados esto todo está muy relacionado con nuestro propio estado si nosotros si nuestro estado es bueno nos sentimos pánico tenemos paz y podemos en cierta forma transmitir esto a otra gente podemos compartir con otros la vibración no es fácil el evitar el pánico aquí en India sucedió algo de pánico cuando la gente habrá mucho pánico cuando la gente se dé cuenta de que hay es el final del ciclo y de cuando veamos que esto es el final y vamos a ver todo tipo de reacciones algunos van a ir hacia la luz hacia Dios se van a volver muy pacíficos muy tranquilos de ir a la luz otra gente va a volverse va a tener pánico va lo va a negar va a correr de aquí a allá vamos a ver todo tipo de cosas y es muy importante para nosotros que nos volvamos muy poderosos muy amorosos y muy desapegados antes de que me vaya tenemos una reunión con Sara ella es psicóloga y hemos discutido al respecto de el cuidado que se le da a las personas que son pacientes terminales cómo tratas a una persona que es paciente terminal y cómo le puedes ayudar lo mejor en este proceso de transición y nosotros queremos desarrollar un formato para traerlo y en cierta forma ayudar a la gente en este proceso nosotros ya estamos en una organización hay unas organizaciones que son extinción no sé bueno hay hay dos organizaciones que están haciendo esto exactamente que están tratando este proceso de darse cuenta de realización de aceptar de dar amor dar compasión en este proceso y pasa de las 11 de la noche allá para ti así que mañana es el día del Sat Gurubar así es que te vamos a permitir descansar despedida despedida darse despedida Gracias.